El loco tiene su loca, demasiado cuarto no vendo coca, débalale una jipeta, sorpréndela, pa' que se la traiga al alfa. Préndeme la bocina que está montalao en el barriletina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina que está montalao en el barriletina, me gusta el piquete que tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima. No te vas. Súbete. 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 que una manda no da, no da, no da, no da, no da. Y ella creía que era huevo y yo con la nota ciego me la quería robar. Robar, 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 su, 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 vete y no te bajes. Yo tengo la vaina grande pa' que trabajes. Yo lo dije, ella me busca pa' que la majes. Yo te voy a dar duro, pero después que encaje. Mejor haciéndolo dembow. Cuando ella lo mueve, manito, monte un show. ¿Y quién es que te gusta? El alfa, el alfa. ¿Y quién es que te mata? El alfa, el alfa. Yo soy su gato, ella es mi gata. Nadie se coro contigo, tú no gata. Yo soy su gato, ella es mi gata. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me sube encima. Préndeme la bocina, que estamos instalados en el barrio, en la esquina. Me gusta el piquete que tiene la vecina. Yo me imagino si se me trepe encima. Súbete. Pati, pati, pati. No te vay. No te vay. No te vay. No te vay. Súbete. Ya, ya, ya. Pati, pati. No te vay. Súbete. Ya, ya, ya. Capate, capate, capate. Súbete. Hace culo a mí me daña. Yeah. Está buena como soy de sardaña. Yeah, yeah. Trépate pa' ver como es maraña. Te puedo hacer más trucos que mi pavo hombre araña. Yo bebé black, bebé champaña. Yo me la ligo cuando se baña. No me la niegues, esto me extraña. Yo sí te quito la mala marca. Yeah, yeah. Ah, ah, ah. Baby, tú eres mío. Baby, tú eres mío. Yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Me comí la vecina. Vecino malo mío. Yeah, yeah. Lídico en la casa. Lídico en la casa. Lídico en la casa. Mira. Yo prendí y no se apagó. Andamos en la calle dando para con el corazón. Cuidado si se te para el corazón. Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión. Yo le di que después llamó. Dijo que le gustó y lo repitió. Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio. Tenía una migui pa' completar y ya me gastó. Ahora no dejes de buscarme después que esa noche yo la maté. No sé conformo con lo que yo leí si tuvimos que darle los tres. ¿Cómo así? Ah, ah, ah. Hace un monolillo. Ah, ah. Baby, tú eres mío. Ah, ah. Me comí la vecina. Vecino malo mío. Yo, yo. Préndela. 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 la vecina, yo me imagino si se me supe encima. No te vas. Yeah, yeah, yeah. Larry Ova. Oye, este remix que va a sonar por una eternidad. Phoenix. Lirico en la casa. La Miami. El life for hell. El Guazán Bebé. El Alfa, Farruko y Lirico en la casa, oíste. Mi se esclavo de tu cuerpo y de tu movimiento. No olvides ese momento cuando te hice de mujer. La gala en el hotel, cuando yo probé tu piel, en un viaje te llevé. Bebé, bebé, por el pelo te jale, en mi cama te mate. Te hice mi mujer, bebé. Y cuando bailaba, ella me mataba. Quédate plasmada. En mi piel, en mi piel. Y cuando baila. Y ella es una diabla, bla, 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 bla. Se transforma en la cama, mamá, mamá. Se le viran los ojos pa' atrás. Quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Con el diablo. Y ella es una diabla, bla, bla, bla. Se transforma en la cama, mamá, mamá. Se le viran los ojos pa' atrás. Quiere que yo le dé más. Ella no quiere parar. Con el diablo. La película está en la cama. La vez a la… Ella está en la cama. رو